Y hoy en CNC Noticias estamos de celebración, le queremos desear a todos los camarógrafos un feliz día y agradecerles por su excelente labor. Hoy en Zona Rosa homenajeamos a los que cuentan historias a través de imágenes, que no importa si es en blanco y negro o a color, tragedias o alegrías, ahí están para mostrar lo que sucede en el contexto social. Un orgullo muy grande porque creo que todo hago lo que me gusta, me desempeño en lo que fue mi pasión desde pequeño, ha sido mi pasión desde cuando veía a mi mamá tomando fotografías, quería ser cuando veía a mi tío que tomaba fotografías y quise serlo y logré serlo y hasta ahora pues lo sigo desempeñando y creo que lo va a desempeñar hasta los últimos días de mi existencia. Un meritorio oficio en el que día a día deben poner su talento y amor para mostrar realidades. El ser camarógrafo trae consigo experiencias que solo pasan al estar detrás de las cámaras. Llegar al estadio y no tener la batería a grabar y grabar el muerto equivocado, meterse a la sala que no correspondía. Es llevar la información, es llevar las imágenes para que la gente vea lo que está pasando, es mostrarle a la gente una realidad que está ocurriendo. Aquellos que trabajan cada día para mostrar la diversidad de nuestro pueblo han recorrido kilómetros que han dejado un sinfín de recuerdos. Poder ir a sitios donde no me los imaginaba y ahí todo ha sido a través de esto, de la profesión. Hacer labores sociales, conocer personajes, conocer gente, lugares, todo, todo, todo. Aquellos jóvenes que sueñan conseguir los pasos de los magnates del lente sigan estos consejos de los sabios. Esto es de mucho sacrificio, de mucho amor y como se dice hay que poner la cámara donde los ojos no ven, que es más que toda la esencia de esta profesión. Que estudien, que no estudias, si no te preocupas por cada día mejorar, no estás en nada, pues ir a la par con la enseñanza del ambiente, del medio y eso. Si definimos camariógrafo en una palabra, sería pasión. Estos profesionales tienen muy claro que dentro de su profesión lo más importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. A ustedes por escribir la historia a través de la fotografía, felicitaciones.